Bueno, continuamos. Esta noche de jueves, os lo adelantaba yo hace un ratito, nos metemos de lleno a hablar de turismo, después de los datos que conocíamos hace tan solo unos días, los que Burgos de nuevo revalida esa posición de liderazgo dentro de nuestra comunidad autónoma. Y está con nosotros Carolina Blasco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Carolina, y aunque te hemos invitado para hablar de datos de turismo, hoy tu nombre también ha sido actualidad, de nuevo, vinculado a este caso de fondos europeos, que tanto se están analizando en los medios de comunicación en los últimos días, por parte, sobre todo en esta jornada, del Partido Socialista y de Imagina Burgos, quienes han asegurado sus respectivos ediles que tú estabas al tanto de todo lo que estaba sucediendo. No sé si se puede sintetizar algo de lo que ha estado sucediendo estos días, Carolina, porque es muy complejo poder explicar a los ciudadanos de qué estamos hablando, porque son diferentes las posturas, diferentes los datos que se están dando sobre unos mismos proyectos. Bueno, la verdad que es muy complicado abordar este tema, y yo he sido la primera sorprendida, porque, aunque, como tú dices, los ediles socialistas y de Imagina se esfuerzan en implicarme en esto que tanto les gusta llamar y poner la palabra caso, pues la verdad es que yo he sido la primera sorprendida. Esto es como que un día te levantas y, de repente, tienes que dar explicaciones de algo que ni siquiera conoces. Pero, sin embargo, contrariamente a lo que han hecho ellos, durante estos 15 días, me he dedicado, pues, precisamente a conocer la realidad de los proyectos, en lugar de ardar ruedas de prensa, tratando de incriminar a unos o a otros o tratando de generar, pues, cierta opinión. Y, bueno, yo soy la primera interesada en dar a conocer, pues, toda esa información y darla a conocerlo, donde la tengo que dar a conocer y, sobre todo, tranquilizar a los ciudadanos de Burgos, que yo creo que es lo más importante, porque yo creo que la gestión de esos fondos se ha realizado, o, más bien, no tanto la gestión, sino que la aplicación de esos fondos se ha realizado de forma correcta y que esos fondos, los que se han recibido, porque se están hablando de unas cantidades que es que ni siquiera se han recibido de Europa, se han aplicado a su finalidad. Como decía el otro día, todos conocemos acciones del programa Velochita, ¿por qué? Porque todos conocemos las acciones del proyecto Bicibur y las acciones que se han realizado para sensibilizar en el uso de la bicicleta. Acaba de terminar ahora mismo un proyecto de esas características y esos fondos, en función de la previsión que había en el proyecto que inicialmente se presentó a Europa, se han utilizado para esa finalidad. Lo que realmente ha habido es un desvío de la gestión del proyecto. Un desvío de la gestión del proyecto que, de alguna forma, se podía haber realizado con total normalidad, poniendo en conocimiento del concejal responsable o de quien hubiera sido, cuál era esa circunstancia, y se hubiera podido transferir. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Burgos, lo mismo que participa en la Asociación Plan Estratégico, participa en la Asociación Cibinet. La Asociación Cibinet es más desconocida para todos los ciudadanos. Yo la realmente también para mí, porque, aunque figuro como representante, nunca he ido a ninguna de sus sesiones. Y sí que es cierto que, como la ciudad de Burgos comenzó con la secretaría de esta red, pues a la secretaría se le apoderó en la cuenta. Pero realmente yo no he entrado nunca en esa cuenta, hasta que no ha sido necesario ahora, precisamente, para ver si esas cantidades se habían aplicado ante la ausencia de documentación que en este momento teníamos. Pero yo creo que, después de una primera aproximación, y, lógicamente, cuando tengamos la documentación, pues podremos, esto que ahora mismo digo para tranquilizar, podremos dar a conocer cuáles son las acciones que se han desarrollado. Si se han desarrollado conforme a los proyectos europeos, y ahí sí que se podrá justificar con números, pues yo creo que, bueno, que mientras tanto lo que procede es tranquilidad. Y a mí sí que me gustaría que no se confundiera a la ciudadanía, y además, que me parece fatal, se convirtiera a la víctima, que en este caso soy yo, justamente, en un delincuente. Carolina, ¿qué hay que hacer para intentar aclarar esto? Porque se están poniendo también sobre la mesa muchas propuestas, desde una comisión de investigación a un grupo de trabajo, todo ello de forma paralela a la vía judicial a la que has recurrido por esa suplantación en determinadas firmas. Bueno, yo de esto todo lo va a conocer el juzgado, el juzgado al que al final le resulte asignada esta denuncia, con lo cual investigar, investigará el juzgado. Muchas veces a nosotros no nos corresponde investigar, nos corresponde conocer, nos corresponde conocer, y sobre todo cuando hay datos, lo que hay que hacer es dar a conocer lo que hay en lugar de lucubrar, porque si uno lucubra, luego la investigación consiste precisamente en tratar de centrar el tema, y quitar todo eso de lo que se ha hablado y que no tiene ninguna base. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que sentarse, en lugar de hablar tanto, ver los datos, y a partir de ver los datos, pues sacar las conclusiones que procedan. Una comisión de investigación, desde luego a mí, no me parece el formato, y después de la experiencia que he tenido con la comisión de investigación, que no hace mucho tiempo se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Burgos, nunca, nunca, pero ni en este caso ni en otro, estaré a favor de una comisión de investigación. Pero no porque no quiera que se sepa absolutamente todo, desde principio a fin, de lo que yo sé y de lo que ha pasado en este caso, y que se va recomponiendo por el camino, sino porque me pareció que solamente está a disposición de intereses políticos, que no son el conocer la verdad, sino sacar conclusiones predeterminadas y preconcebidas, que solo van, como he dicho, a incriminar a quien en este caso es la víctima. Falta compañerismo en un caso de estas características, porque hablamos de un corporativo, decía esta mañana, imagina, bueno, lo lógico es que el Ayuntamiento respalde esa acción en el juzgado, puesto que se está hablando de la falsificación de una firma de un concejal. Bueno, falta compañerismo, vamos a ver, estamos hablando de dirles, lo que falta es responsabilidad, porque yo lo que creo que cuando se conoce y se realiza una aproximación a un caso de estas características, y por detrás te están diciendo una cosa, alguno de ellos, y sin embargo, cuando se sientan delante de una cámara, dicen completamente otra cosa distinta, no se pone en el caso de que alguna vez igual les toca a ellos, y a nadie le gusta levantarse por la mañana y verse en una situación de estas características, y yo lo que exijo de un representante público es que esté yo en esa circunstancia, o esté cualquiera de ellos, todos por encima de todo, lo que queramos es saber la verdad, y que la situación se analice con justicia, y no desde intereses políticos que sirven a otras cosas completamente distintas, pero de cualquier forma, el Ayuntamiento ha presentado la denuncia porque yo trasladé al Alcalde, cuando he ido conociendo documentación adicional, que aparte de las firmas falsificadas o presuntamente falsificadas, había otros aspectos que me han transmitido la coordinadora del proyecto, concretamente el de Velocheta, que eran lo suficientemente graves, o presuntamente graves, a juicio de la asesoría jurídica, como para que el Ayuntamiento, por lo menos de momento, se personara en la denuncia. Gracias por hablarnos brevemente de este asunto, porque yo, insisto, he invitado a Carolina Blasco para hablar de turismo, pero insisto en que también era actualidad, y me gustaría conocer esa posición también de la Edil. Carolina, líderes indiscutibles de turismo también durante los meses de verano, hace tan solo unos días, coincidiendo con esa jornada internacional del Día de Turismo, se daban a conocer estas cifras, ¿se están haciendo las cosas bien? Por lo menos eso es lo que reflejan las cifras. Bueno, yo creo que se han sentado las bases en los últimos años, unas bases en el ámbito del turismo y en el ámbito de la promoción, pues que nos sitúan en una posición, podríamos decir, cómoda, y sobre todo en una posición ascendente. ¿Se están haciendo las cosas bien? Bueno, pues evidentemente los números indican que se están haciendo bien, o por lo menos, porque a mí la verdad que los números me gustan, pero bueno, lo mismo, hay veces que favorecen y hay veces que desfavorecen, entonces, bueno, yo creo que sí que es cierto que todos los indicadores hacen pensar que no se están haciendo las cosas mal, pero también es cierto que tenemos unos recursos y unos productos turísticos que, bueno, pues que desde mi punto de vista son inigualables, ¿no? A la Catedral se ha venido a unir el Museo de la Evolución Humana, que la verdad que desde ese punto de vista, pues es difícil hacernos la competencia, por eso se está haciendo bien, hombre, pues yo creo que todos los ciudadanos de Burgos, de algún modo, y todos los que han contribuido a ello, pues hemos hecho bien en ir generando esos productos turísticos y esa riqueza que hoy hace, pues que los visitantes vengan. Y eso nos ha situado, como decías tú, estos números, bueno, pues en un incremento del 8% de visitantes en relación con el año 2015. ¿Qué supone ese 8%? Bueno, pues que nos han visitado, concretamente, 316.027 turistas en los meses de junio, julio y agosto, porque los datos de septiembre todavía no disponemos de ellos, y no solamente eso es lo importante, sino que de esos turistas, un importante porcentaje, un 42,8%, que son unos 100, algo más de 135.000 visitantes han sido extranjeros. Con lo cual, empezamos a ser una referencia en turismo internacional en el ámbito de nuestra región, porque no solo estamos los primeros ubicados en nuestra región por delante de Salamanca, que siempre es nuestra referencia, también por esa riqueza patrimonial que todos conocemos, sino por delante de Salamanca y por delante de León, que siempre son nuestros referentes. Pero, además, nos encontramos muy por delante en porcentaje de turistas de Salamanca y de León. Con lo cual, somos los primeros líderes en la región y, sobre todo, también referente en turismo internacional. Y otro aspecto en el que hemos avanzado, que también siempre le tenemos como un objetivo a lograr, es incrementar el número de pernoctaciones. Esto era como una asignatura pendiente, ¿no? Que los visitantes que se acercan a Burgos se queden a dormir y lo hagan algún día más de lo que lo estaban haciendo en el pasado. Pues efectivamente, pero, bueno, hemos incrementado. Son 42.000 pernoctaciones más las que ha habido durante estos meses a los que ha hecho referencia, lo que sitúa en más de 450.000 pernoctaciones, pero que, sin embargo, no son las suficientes para hacernos subir en esa media de 1.4, que esa barrera que queremos subir, lo cual indica, pues sí, se están haciendo las cosas bien, pero hay que seguir mejorando, hay que seguir generando productos turísticos atractivos, productos turísticos interesantes. Hay que centrar nuestra atención, primero, en los turistas, que ya sabemos que más nos visitan, sabemos que vienen turistas del País Vasco, que vienen turistas de Madrid. Bueno, pues ahí posiblemente tendremos que residenciar acciones para que esos turistas que ya están vinculados y que ya conocen Burgos, porque además Burgos es una ciudad en donde el turista repite, pues seguir insistiendo con productos distintos, con productos de alguna forma segmentados en función de colectivos, con actividades, pues por una parte, para familias, y ahí estamos avanzando, no tanto porque se desarrollen proyectos turísticos, pero, por ejemplo, pues el Parque de Cuerdas, el Centro de Aves, entonces actuaciones que ahora también estamos promoviendo, nos permiten presentar productos turísticos más atractivos, porque si viene una familia le podemos ofrecer otras actividades alternativas a lo que es solamente ver estos elementos patrimoniales, culturales, a los que antes he hecho referencia. Y en eso se está trabajando, y por eso insisto en que todavía quedará mucho por hacer. He puesto un ejemplo de lo que debe ser o puede ser un producto turístico distinto, pero podemos hacer productos distintos para los diferentes colectivos y además también segmentar el turismo para ir a buscar el turista que sabemos que busca o que está interesado en un determinado contenido e irlo a buscar dónde está. Por ejemplo, los alemanes están interesadísimos en todos los aspectos vinculados con las vidrieras de las catedrales, por ejemplo, y nosotros aquí tenemos un referente en la universidad de profesores universitarios que son especialistas en esa materia y que están desarrollando proyectos de investigación incluso con Alemania en esa materia. Bueno, pues nos hemos puesto en contacto con ellos precisamente para ver si podemos generar un producto turístico que resulte interesante para ese colectivo concreto, para generar atracción y que luego, lógicamente, pueda ser interesante también para muchos otros. Claro, y eso es un poco los distintos ámbitos en los que se está trabajando, aparte del turismo congresual, el turismo gastronómico y todos estos ámbitos que poco a poco se han ido abriendo en la ciudad y que es evidente que hacen que hoy tengamos estas cifras. Un verano más, Carolina, la catedral ha sido el producto estrella de nuestra ciudad porque ha sido el monumento más visitado también durante junio, julio y agosto, seguido, con distancias o sí, del Museo de la Evolución Humana. Pues sí, bueno, pues, bueno, es que la catedral, ¿qué voy a decir yo? O sea, yo me encuentro pequeña, ¿no?, hablando de la catedral porque además que, bueno, pues que desconozco muchísimo de sus aspectos y de la riqueza que tiene, pero sí que es cierto, lo decía antes, pues que, bueno, que tenemos unos elementos culturales y patrimoniales, gastronómicos y unas características que yo creo que son incomparables y que, bueno, pues que tienen parte del mérito de que seamos líderes. Pero también no debemos descuidar otros aspectos. Yo, es que ya hablo un poco más de lo negativo, pero no es tanto lo negativo, sino lo que creo que de alguna forma tenemos que mejorar, claro, porque todo esto, bueno, pues de algún modo pone también de manifiesto ámbitos de mejora. Un aspecto, por ejemplo, que a mí me resulta relevante es que, a pesar de este incremento de los turistas, además referido no a la provincia, porque el INE, que es de lo que estoy hablando, nos da datos de la ciudad. Entonces, bueno, pues teniendo estos incrementos, sin embargo, por ejemplo, la información turística que se solicita, pues ha disminuido. Ha disminuido, pues bueno, como consecuencia, me imagino, de las nuevas tecnologías. Posiblemente el turista está cambiando, ya no necesita igual tanta información in situ. ¿Por qué? Pues porque se informa con carácter previo. Uno busca antes lo que quiere ver, lo que quiere hacer antes de llegar a la ciudad. Exactamente, hay muchísimas más posibilidades, ¿no?, de a través de las redes, a través de internet, de obtener esta información, y eso entonces nos está indicando que hay que cambiar el sistema de gestión de nuestro centro de recepción de turistas. Para eso se está trabajando también, precisamente, en el nuevo pliego de CITUR. Una de las novedades es que se va a prestar más atención a las personas que nos visitan con algún tipo de discapacidad, para que ellas puedan visitar la ciudad en las mismas condiciones que el resto. Sí, a mí eso me parece fundamental, miremelo porque es un derecho, y es un derecho constitucional, ¿no?, que estas personas puedan disfrutar de su ocio en las mismas condiciones que cualquier otra persona que no tiene esta limitación en su vida diaria. Luego, porque todo indica que estas personas antes tenían muchísimas más dificultades para viajar y viajaban en grupo, y sin embargo, ahora hay un turismo más autónomo, y además es un turismo clientelar. ¿Por qué? Porque a estas personas les gusta viajar, como a todos nosotros, con nuestra familia. En la medida que les gusta viajar con nuestra familia, hay que preparar el turismo no para grupos de personas que tienen todos la misma problemática, sino para que viajen de forma cómoda con una persona que tiene una discapacidad, bien sea física, psíquica, y dentro de las físicas, pues de cualquier tipo. Entonces, son muchas las personas que están en esta situación, y no solamente esto, sino el turismo senior, el turismo de personas de edad avanzada, que muchas veces, bueno, pues tienen la misma problemática que las personas con discapacidad, y entendemos que eso es un ámbito de trabajo en el que tenemos que ser los primeros en estar ahí, no solamente por el turismo y la atracción de este producto turístico, sino también por cumplir con lo que creo que es una obligación de la sociedad. Me parece la figura del asistente personal, que es algo en lo que ya se está trabajando para poder implementarlo, que lo que vendría a hacer es que de forma anticipada, bueno, pues podría diseñar ese itinerario, aquella visita que quiere hacer la persona que se pone en contacto con el turismo. Sí, se le atiende antes e incluso después. Esa es la idea. Esto, en la reunión que no sé si estuvisteis, que tuvimos con Predif, que precisamente es una asociación que se encarga, bueno, pues de dar a conocer la problemática que tienen estas, las personas con alguna discapacidad, y bueno, la verdad que a mí se me, bueno, pues vi de otra forma, la aventura de salir de casa, y entonces, bueno, la asistencia que se requiere es tanto antes como después, porque un grupo de personas que viaja con estas limitaciones tiene que planificar mucho más su viaje, y entonces la asistencia antes del viaje y facilitar todos esos datos que muchas veces no son fáciles de conocer, ¿por qué? Pues porque no, porque normalmente, bueno, pues se habla de horario, se habla de tal, pero no se habla de seis rampas, si se puede actuar, entonces todo eso se puede planificar un viaje con la suficiente antelación para que cuando ese turista con sus acompañantes o él solo viene, pues el viaje sea, bueno, pues la visita sea mucho más agradable, y luego ya la visita en sí, puede querer realizarla él de forma autónoma, o puede necesitar ayuda, la ayuda de una persona, o bien la ayuda, pues de un soporte para el transporte, que también haga más fácil el viaje. Entonces, por eso, la gestión de CITUR, que va aparejado, y el pliego que se está realizando para la gestión de CITUR, deja de ser un centro de información turística, para ser un centro de gestión de turismo. Es un paso más, ¿no? Sí, pero no solamente para esto, sino tenemos que incorporar las nuevas tecnologías, tenemos que incorporar nuevos medios audiovisuales, tenemos que incorporar, porque la gente ya no va a pedir información, pero la gente sí que va a tener una primera impresión de lo que es esa ciudad, y esa primera impresión es el centro de recepción de turistas, y el centro de recepción de turistas tiene que presentar una ciudad moderna, una ciudad atractiva, una ciudad donde te puedes descargar una aplicación, donde, bueno, pues yo creo que es un planteamiento distinto, en donde además se va a poner un especial énfasis en este colectivo y en el turismo accesible. ¿Cuándo estará elaborado ese pliego? ¿Cuándo podrán ser una realidad estas novedades? Bueno, pues es un pliego, en este caso, complicado, ¿por qué? Porque cambia el modelo en relación con lo que venía siendo lo habitual, se está trabajando ahora mismo en él, en el Instituto Municipal de Cultura, las responsables de turismo, y bueno, pues yo me imagino que en el plazo de 15 o 20 días ya podremos tener un primer borrador que compartir con los grupos para ver si comparten también, aunque con algunos de ellos ya he hablado, con carácter previo, a ver si comparten un poco también el nuevo concepto, en la idea de a partir de ahí poder ya licitarlo. ¿Qué papel debe jugar la nueva sociedad de promoción, Carolina, dentro de todo este proceso de transformación, de adaptación a los tiempos que persigue el ayuntamiento de cara a no solo mantener, sino mejorar las cifras? Bueno, pues la actividad promocional, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que hay que tener muy claro que hay una parte que siempre tendrá que estar residenciada en el ámbito estrictamente municipal, ¿por qué? Pues porque no deja de ser una gestión imprescindible, que no puede desvincularse de lo que es el ayuntamiento en sentido estricto, pero luego, pues todas las actividades de promoción parecen las más adecuadas o las más proclives para gestionarse desde esta sociedad de promoción, igual que las industriales, me refiero, por ejemplo, pues no lo sé, la vuelta ciclista, cuando contador venga aquí a realizar con la fundación de contador la prueba tal, bueno, pues para eso que eso son actividades promocionales o una campaña para promocionar Burgos en el metro de Madrid, o bueno, pues distintos tipos de actividades que, bueno, pues que entiendo que pueden residenciarse en esa sociedad, pero fundamentalmente la actividad promocional. Gracias Carolina por acercarnos todas estas cifras que insistimos, revalidan a la ciudad como líder e indiscutible en Castilla y León. Vamos a estar muy pendientes de los siguientes datos que se publiquen y estaremos pendientes también de ese otro tema que hemos comentado al principio. Gracias. Muy bien. Y nosotros continuamos. Gracias a vosotros. Gracias.